La rutina diaria. Me levanto a las seis. Primero me cepillo los dientes. Entonces me cepillo el pelo. Limpio la casita de mi gato. He hecho los ejercicios cada día. Acabo de dar un paseo con mi esposo por una hora. Después de caminar, me ducho y entonces me visto. He dejado de beber demasiado café. Los empleados domésticos vienen los viernes. He sido jubilada desde diciembre veinte, veinte.